Bueno, primero agradeciendo a Catiusca, en realidad estoy muy agradecido por estar aquí, mil disculpas por la cámara, está fallando un poquito. Y también felicitándote a ti, estimado Darwin, yo creo que has sido muy modesto con lo que nos has contado. Para mí todo lo que nos muestras es algo increíble, la verdad, porque como tú lo mismo lo dijiste, esto no es para todos. Y viendo todo lo que nos muestras, nos compartes de todo corazón, creo que en mi caso me has motivado, me has ayudado un poco a romper esas barreras que todo el mundo tiene encima y que no se da cuenta. Y me alegra mucho porque gracias al Facebook, a todo esto, he podido tener amigos de muchas partes del globo, en especial latinos, de todo, mexicanos, de República Dominicana, colombianos. Entonces me alegra ver que también hay arquitectos que han podido superarse, salir del país y sobre todo ir creciendo como lo has hecho tú. Entonces eso es más mi felicitación de todo corazón porque hay muchas personas que quisieran poder hacer lo mismo y que tal vez no han podido romper esos estigmas que tenemos y salir adelante. En mi caso, yo no sé, yo pensaba siempre salir de mi país, yo soy de Ecuador, pero tengo contacto con mucho arquitecto colombiano, peruano, uruguay, argentina. Y creo que yo inconscientemente he tratado de prepararme en el tema de software. Por ejemplo, yo manejo mucho Arquicad, mucho Revit, ahora manejo mucho SketchUp y gracias a Dios, o sea, estoy contento y también se han estado dando algunos proyectos. A mí me gustaría mucho poder crear lazos que permitan conectar con gente ahí en Estados Unidos. Incluso ahora he estado hablando con un arquitecto de Quito, de la capital de mi país, y estamos por realizar... Bueno, yo me dedico también a la parte de diseño, de visualización arquitectónica, de presupuestación también un poco. Entonces ahora estamos haciendo una visualización arquitectónica para una casa en New Jersey. También he podido hacer, gracias a Dios, con la ayuda de un arquitecto de Colombia, hicimos una remodelación en Miami. Y tengo algunos amigos, familiares, amigos que no tienen licencia para ejercer en otros lados, pero viven en New Jersey, en Nueva York, en Miami. Entonces justo les estaba compartiendo un poco este link y me encantaría, o sea, me encantaría poder conversar, tener ese contacto, me encantaría poder hacer lo que tú has hecho. Por eso es que de verdad, de todo corazón, te quiero felicitar. Así seamos pocos aquí, pero creo que como tú lo mismo lo dijiste, o sea, esto no es para todo el mundo. Esto hay que luchar mucho y también, sobre todo, enfocarse hacia dónde queremos ir. Pero valoro mucho todo lo que has hecho, no es un camino fácil, es mucha dedicación, peor siendo padre. Entonces, en realidad, nuevamente mi agradecimiento a Catiusca por motivarme, por compartirme, por estar aquí. Y a ti también por regalarnos este tiempo para un poco aprender todo lo que hay que hacer. Y pues igual, o sea, como te digo, a mí me encantaría crear estos lazos para poder, Dios mediante en un tiempo, poder viajar a algún estado de Estados Unidos y poder ejercer como un arquitecto con una licencia profesional y todo. Así que te agradezco nuevamente. Yo estoy muy contento por todo lo que nos has compartido y deseándote lo mejor del mundo en tu empresa y las futuras empresas que vayan a seguir creciendo. Eso más que todo. Muchas gracias, sí. Muchas, mil gracias.